No veo un México con hambre y con sed de justicia. Nos amaneció ese día 23 en Sinaloa, en el Hotel El Ejecutivo. Su enlace de prensa, que era Ramiro Pineda, llegó y nos interrumpió y dijo, les hablo a mi jefe, va a haber una conferencia en este momento. Corrimos, dejamos la comida a medias y acudimos al Hotel El Ejecutivo. Y se sabía que estaba declarando en ese momento, en la Ciudad de México, en esta ciudad, Manuel Camacho Solís, su posición ya frente a la candidatura y el avance de la campaña presidencial del licenciado Colosio. Ante ello, vinieron las bromas esperando que nos recibiera o que llegara el licenciado Colosio para lo que iba a anunciar. Y yo platicé con Rosy y con Subersa, y dije, pero notemos una diferencia. Si bien Camacho en este momento habla en el hotel, el presidente de la Ciudad de México, el contraste es que Colosio lo hace en el Ejecutivo. Les provocó una risa a los dos y en ese momento apareció Colosio. Y él me dijo, ¿de qué se trata Miguel Azul? Le conté, lo refiero, venía resplandeciente. Estrenó una camisa blanca, sport, pero hecha a medida. Y dio la conferencia. Le gustaba exponerse mucho a la atención de los que acudían a su convocatoria, ya fuera a un mitin, ya fuera una reunión más o menos amplia, o solamente una caminata por entre la muchedumbre, o ir a visitar un mercado, o recorrer alguna avenida. Todo ello lo hacía con el mínimo de protección, el mínimo de cuidado. Las mujeres se le lanzaban así, le mandaban besos y todo. Él era un hombre con un imán, con una cosa que jalaba a la gente. La gente lo veía y creía en él. Y lo veía y se le acercaba. Y entonces Ana Laura decía, sí, un beso es un voto. Me pidió un pañuelo. Dije, no traigo, ya se me acabaron siempre y le gustaban los paliacates. No puede, me dio la mano. Y cada quien nos fuimos a eso. Al destino, el siguiente era Tijuana. Unos 15 minutos después de que Luis Donaldo aterrizara al aeropuerto de Tijuana, pasó, yo lo vi y me dijo, y la flaca, y le contestó, pues ahí viene. Y justo aterrizó en ese momento de Ana Laura en un avión. Un reportero le da la bienvenida. Ella dice que Tijuana es un lugar especial para ella y que seguramente esa jornada para ella será inolvidable. Y fue inolvidable. Llegamos, encontramos una muchedumbre muy disímbola, muy irritable, con unas pértigas que tenían unos óvalos en cartón. Corre. Hombres de negro, hombres de mal encaradones. No había el calor que se sentía en los mítines a los que llevábamos ya meses viviendo a su lado. Nos subieron a una gran camioneta y arrancamos a toda velocidad a Lomas Taurinas. El pasaje ahí es desolador, más amenazador. Es imponente por lo que atemoriza y por lo que a un hombre sensato le dice, no, no des un paso aquí, aquí no debes venir, no vengas, esto es un cubil, aquí está lo más malo que te pueda decir. Tuvíamos una puesta para donde estaba colocada la plataforma de un gran tráiler, Colosio. Empezaba con su clásico Amigas y Amigos de Lomas Taurinas. Ahí estaba Talina Fernández. Saludó a Colosio con besos, lo que le danzaba y le decía, quiero un novio como tú, quiero un novio como tú. Y Donaldo se dobló sobre el tráiler, ¿qué no te oigo bien, qué dices? Y ella le volvió a repetir, quiero un novio como tú. Él estaba en un templete y yo le gritaba, esos son hombres, puras estupideces. Y termina su discurso. Y un poco antes de terminar viene alguien que venía con él en la comitiva y me dice, señora, vámonos yendo al camión porque va a estar muy difícil salir. Y nos tenemos que dirigir. Víctor Nogués gritó de pronto, le van arrastrando los pies. Y todo esto así hace toda una confusión que nos descompone absolutamente todo. Es un estallido que cambia la luz, la hora, el tiempo todo. Y todo se vuelve un desorden. Y los gritos, y nadie entiende nada. Y de pronto grita con obesos. Le van arrastrando los pies porque querían subirlo a una camioneta de color verde y plata. Y lo pasan a la ambulancia. Cuando yo me acerco, antes de perder los anteojos entre todo lo que pasa, está llena de sangre, lleva embarrada, está como brochazos, al azar, al garete, manos que dejaron ahí la sangre de Donald para su virgo. Y en ese momento, en ese trayecto, ya los generales allí van dentro de la camioneta diciéndole, no se nos muera, jefe, aguante, jefe, no se nos muera, candidato, licenciado, jefe, no se nos muera. Vamos a ir en una camioneta de no sé quién ni de quién será que nos... Vámonos. Y el hombre iba diciendo maldiciones y el otro decía más maldiciones. Le dieron a Colosio, le dieron a Colosio. Y los periodistas empiezan a decir, dale, 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 al chocero. Y salimos y seguimos a una patrulla y llegamos a la procuraduría. Bajaron este tipo de palomita y vámonos al hospital. En la escala que hicimos en el hotel, yo me quedé con la puerta entreabierta de su suite. De repente, se acerca por el pasillo una persona que no identifico hasta que lo siento muy cerca y venía jadeando. Era una persona muy conocida, muy querida por Luis Donaldo. Beto Villaescusa. Había sufrido un infarto hacía dos, tres meses y no dejaba de jadear. Y le digo, ¿qué pasó? Respira profundo pensando que era otro infarto. Y me dice, Donaldo. Digo, ¿qué pasó? Y me dice, pues le dieron un balazo en la cabeza y otro en el estómago. Para mí fue... fue terrible. Y solo le pude preguntar y está vivo. Ni lo pensé. En eso sale de Ana Laura de su suite, cierra la puerta y me dice, Momis, porque así me decía, Momis, ya deja de echar relajo, ya vámonos. Y entonces, ella se da cuenta de la escena, ¿no? De Beto Villaescusa respiraba todavía con problemas y yo en cada junto a él no me movía. Y entonces acercó ella y le ve a Beto y dice, Beto, ¿qué pasó? O sea, intuyó que algo estaba ocurriendo porque sabía que Beto había venido de Lomas Taurinas. De tal manera que salimos corriendo por las escaleras, no esperamos el elevador. Subimos a la camioneta y nos fuimos al hospital. Yo veo México con hambre y con sed de justicia. Tienes que irnos ahí. En el vestíbulo y con una que se iba llenando de gente como atraída, imantada, hechizada por la noticia de que el candidato había sido herido. Llegó Mario Fabio Ventrón, que era el gobernador de Sonora. Vino el padre Berlier, que luego enviaron como obispo a Yucatán. La estaba llegando la Diana Laura con Orma Meraz. Para entrar, pues ya estaba restringida el ingreso y me grita a Talina, momis, momis, volteo y viene corriendo, espérame, espérame. Coincido el escalinata con Diana Laura y un señor Gamboa que iba con ella me hace... Y Diana Laura me dice, le dieron con un palo en la cabeza y yo enmudecí. Y empiezan a sacar a la gente empujones y todo lo que... Una ansiedad, una angustia y oigo que dicen sangre RH negativa. Yo... Y vienen dos de atrás y me cargan y me bajan a un sótano. En ese sótano con una jerga con cloro me limpian el brazo y me sacan medio litro de sangre. Así fue como ingresamos, llegamos al pasillo de los quirófanos. En unos momentos más sale el médico de cabecera que atendía a Luis Donaldo y le informa cuál es la situación. Entonces, acabo de dar sangre y ya nadie me pena, ya no me necesitan. Entonces, subo por una escalerita y llego a una puerta como de mica y hay un cuate parado así. Le digo, papacito, déjame entrar. No, no sube la cabeza. Le digo, mi vida, venía yo con la señora Diana Laura. No me pela. Le digo, mi amor, mira, acabo de dar sangre al tremendo moretón y en ese momento la duda y me meto. Volteo a buscar a Diana Laura. Y está con el obispo Berlier. Me surgen mis orígenes. Yo era reportera y soy la única que está allá adentro. A nadie dejaron entrar. Llegaron las versiones de que querían llevarlo a un hospital de San Diego, un hospital de la base naval o un hospital muy bien dotado. Sobrevoló un helicóptero el lugar. Yo dije, no, no va a llegar. De repente, oigo el helicóptero y la veo entrar y digo, esto está grave. Si trajeron desde la joya a la doctora Uvanet, está grave, señor. Salen los asistentes de Luis Donaldo, recuerdo a Líbano Sáenz, y se llevan a Diana Laura por la segunda puerta. Y me quedo con el obispo Perrier. En ese instante coincidió que nos ingresan a una habitación muy reducida de médicos para que estuviéramos ahí más cómodos porque estábamos en el pasillo en una banca. Entonces, ahí es donde le informan minutos más tarde a Diana Laura el desenlace. Y entonces, ella decide ingresar al quirófano y cuando cuando regresa pues estaba toda manchada de sangre con un traje color perla que lucía muy bien y en ese momento estaba estaba vestida de tragedia. Y entonces, por esa misma puerta sale la doctora Uvanet y llama al obispo con el que había estado platicando y entonces el obispo se dirige a esa puerta entra por la puerta y la doctora Uvanel está de espaldas a mí y yo desde afuera le hago al obispo y me hace así en ese momento suelto la noticia. hasta que llegó el anuncio de Eliebano de Eliebano Sáenz ahí mismo de que había muerto Luis Donaldo. A pesar de los esfuerzos que se realizaron el señor licenciado Luis Donaldo Colosio candidato del Partido Revolucionario Institucional ha fallecido. Transcurrieron pues minutos eternos y ella empieza a desesperarse a decir ¿ahora qué le voy a decir a mi hijo? Porque pues era terriblemente difícil para ella decirle a su hijo que ya tenía la edad para entender que había muerto su papá pero le llegaría información de cómo murió su papá en dónde murió su papá y y ella estaba muy amistada y ella decía es que esto no era así yo me iba a ir primero y ahora ¿qué le voy a decir a mi hijo? Le dicen a la señora hay muchos periodistas afuera corresponsales extranjeros o sea cientos de personas no puedo decir cuántas pero era ya una cosa una vorágine que había cundido la noticia fue un drama porque la gente lloraba o sea la gente llegaba ahí y lloraba dijimos no pues no podemos salir por la puerta principal ni por la de atrás porque estaba rodeado todo de reporteros de cámaras fotógrafos ya puedo entrar a una oficina donde está Diana Laura con un té tomando té y le digo mamita ¿quieres que nos vayamos a mi casa y le pregunta a un general general ¿cómo está el hotel? y el general le dice llenísimo prepare todo para irnos a casa de la señora Talina y nos vamos a playas de Tijuana junto al mar al principio no quería irse a la casa de Talina tomaron todas las medidas pertinentes para que saliéramos del hospital por el sótano en un coche pues que nadie voltaría a ver porque era un vehículo de modelo atrasado llegamos a casa de Talina descendimos del vehículo y ella se sentó en una hamaca la noche era era oscura no había muchas estrellas y ella se mecía en la hamaca repitiendo y ahora ¿qué le voy a decir a mi hijo? ¿qué qué le voy a decir a mi hijo? era un tormento para ella enfrentarse a ese momento y bueno así transcurrió un rato unos minutos pero era demasiado fría la noche y soplaba un viento de eso que te te corta la cara de tal manera que bueno ya ingresamos a la sala de la casa Diana no había comido ella tenía prescritos cinco alimentos al día ese día se rompió con todo y Talina se apresta a preparar una súbita caliente porque Diana Laura tiritaba decidimos convencerla de que subiéramos a la recámara de Talina para ponerle un edredón de plumas en fin subí a Diana Laura a mi recámara le puse mis pantuflas y le pregunté ¿quieres ver cómo se está viendo esto en los medios? sí y le prendo la televisión y le digo para que la quince quiero ver todo y empieza a ver todo yo cuando repetían y repetían la imagen del balazo y como cae y como lo llevan yo lo vi dos o tres veces yo me estaba encada junto a ella subándole y ella acostada viendo la pantalla y no se perdió nada de la transmisión hasta que concluyó la transmisión me salí se cambió se puso de negro y bajó y teníamos que esperar tres horas y media a que llegara un avión grande donde cupiera el ataúd desde México entonces teníamos que estar ahí tres horas y media Diana Laura decía más no lo pude haber amado es la frase que recordaré toda mi vida a las tres y media de la mañana le avisaron que ya estaba el avión grande en el aeropuerto con el ataúd y Diana Laura con sus compadres los Kiriaquides los Kiriaquides Norma Meraz el cuate Gamboa se regresaron a México nos fuimos al aeropuerto y fue de verdad también muy estrujante llegar a la calle donde nos llevaba al hangar y coincidimos justo con la carroza que llevaba el féretro vimos la vuelta por la parte de atrás del avión y era impresionante cuando abre la panza del avión y empiezan a subir el féretro es una imagen tremenda yo lo acababa de ver unas horas antes vital alegre y en ese momento ya no estaba ya iba en un cajón abordamos el avión llegamos a México fue un viaje muy largo muy largo muy terrible llegamos y aterrizó el avión en el hangar presidencial y ahí aborda el presidente Salinas y su esposa doña Cecilia llegan hasta donde está Diana Laura en un espacio preparado para ella en el avión se saludan se abrazan y bajamos inmediatamente del avión y subimos al cortejo y nos fuimos directamente al PRI todo era tan confuso todo sucedía a tal velocidad que era imposible medirla tomarle exactamente el pulso el minuto del segundo o la fracción de ello lo inesperado habíamos tropezado con la muerte de golpe y porrazo y nos había abrumado nos fuimos ese día al funeral allá a su Magdalena de Quino en el arroyo del Sázabe es un río que viene desde los Estados Unidos el Sázabe y rodea ese camposanto allí hacía un frío pero qué frío hacía esa mañana era un frío triste era un frío abrumador era un frío que nos encogía era un frío que nos chicoteaba el viento era el arro ese día esa mañana ahí en Magdalena de Quino era un viento que nos flagelaba era un viento que nos mordía era un viento que acentuaba la tristeza le ponía un gramo más o muchos gramos más al dolor había que pensar en los contrastes de la existencia porque habíamos estado en Magdalena de Quino el día primero de diciembre del año 93 y ahora regresábamos casi cuatro meses después regresábamos con un cadáver y ahí estaba el arzobispo Carlos Quintero Arce que era prominente en la grey prominente en la curia católica y era muy amigo de la familia de Luis Don Alto entonces él tuvo que oficiar en la catedral de Magdalena el oficio religioso tuvo que dar la misa antes de que partiera todo el cortejo y estaban pues desde luego las hermanas Laura Dosolina Claudia estaba el hermano Víctor estaba el gobernador Manlio Fabio Beltrón de Suivera y estaban los padres los afligidísimos el padre me diría después don Luis Colosio Fernández ¿cómo puedo creer que mi hijo haya muerto así? mi vida se transformó en un terrible vendaval vivo un huracán terrible no puedo vivir así y desde luego la pobre doña Ofelia nunca volvió a ser la misma se fue extinguiendo también y viendo desesperanzados se murieron una familia que ante un gran horizonte y un amanecer y un futuro radiante se quedó frustrada le cayó encima una noche que todavía no termina no fui porque Diana me pidió que me quedara con los niños Mariana estaba muy chiquita pero pero Donaldo ya tenía ya tenía conciencia y ella no quería que estuviera pues con el personal que era cercano pero pues que mejor que que conmigo me sentí privilegiada de de que me dejara cuidando a sus hijos y pues hasta que regresa ella de Magdalena es cuando cuando habla con su hijo así que llegamos ahí al Sázabe todo conmovía y todo estremecía y todo había que poner mucho atención las palabras de la propia señora Diana Laura Riojas que eran acusatorias que eran lanzadas como darnos llenos de enojo de dolor de tristeza de una pérdida era un duelo era un duelo prematuro como que nunca se estuviera preparado para ello porque cuando dijo las balas del odio las balas del odio rebotaba esa frase y estremecía las balas del odio del rencor y de la cobardía interrumpieron la vida de Donaldo dieron fin abrupto a su existencia pero no a las ideas por las que luchó y así transcurrió algunos se abrazaban apareció un hermano de Donaldo queriendo abrazar el féretro ya casi al borde del agujero y estábamos todos estremecidos y luego fuimos a la casa y muy tarde llegó el presidente de la república fue al panteón pero a solas nosotros lo vimos a entrar a la casa de la familia de Luis Donaldo que fue un día largo triste muy triste muy triste muy frío es un día sin esperanza donde las palabras pierden todo su todo su vigor toda su sustancia aún sus sentidos ocultos aún aquello que no se quiere decir tan explícitamente o no bastan o no son suficientes o no tienen la el vigor la fuerza para decir aunque sean balsámicas de consolación no surgieron ese día no estaban allí hoy que se cumplen 25 años seguimos teniendo muchas dudas surgen muchas preguntas por qué fue allí quién se inspiró y quién se inspiró quién motivó a este individuo porque hay que contar que ninguno de los reporteros acertó a decir pues a ver yo voy a cubrir la fuente policiaca para ver quién es el detenido cómo es el detenido quiénes llegan para la investigación qué pasos cómo lo conducen dónde está la comandancia de policía nadie todos no se acude del gran suceso que era la muerte de Donald en la misma